Ah, siguiente punto, entonces. Elecciones en diciembre. La gente anda alborotada en la calle por las colas, el desabastecimiento, la inseguridad y aquello de que todo es que está muy caro. Y pronto vienen las parlamentarias y si la gente vota, como dicen las encuestas, nos van a joder. ¿Qué inventamos? ¿Los metemos presos a todos? No, no, no. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que no voten en contra de nosotros. ¿Y si le cambiamos la fecha otra vez? No, mejor, saquemos a los motorizados. Eso siempre asusta. No, no, no. Yo tampoco, yo tampoco. Porque después para recogerlo es un problema. Esa es como una mujer que tú le dejas una tarjeta de crédito. Para quitársela después es un peo. Es verdad. Hay que pensar en algo que no se vea como una amenaza. Ni que puedan decir que nosotros somos violentos. ¿Y si decimos que apareció una virgen y dijo que votar por la oposición es pecado? ¿Qué idea es esa de algo creíble? Vale. A lo mismito me dijeron con lo de la iguana, la guerra económica y el pajarito. Y ahí está, se lo creyeron. ¿Qué idea, compañero? Concéntrense. Decimos que si votan contra nosotros, les quitamos Cadivi. Eso siempre asusta a todo el mundo, ¿no? Cadivi se lo quitamos hace tiempo. Eso es como amenazarlo con que con que le vamos a quitar a Radio Caracas. Y si les decimos que la máquina no dice quién votó por quién, que cuando pulsen el botón nosotros en el partido ya sabemos. ¿Y tú crees que se lo crean? Claro que se lo van a creer. En este país todo el mundo cree que si no pisan el botón de cancelar del cajero automático, se roban los reales. ¿Tú crees que no se lo van a creer? Aquí la gente no sabe nada de tecnología. Tú le dices que la máquina le da a adivinar el Facebook y se lo creen. Sí. ¿Es así? Eso me gusta. Eso hay que hacerlo público en los medios para que se corra la bola y la gente piensa que el voto no es secreto. Además, como todos están agüevoneados haciendo cola, lo que se diga, la gente lo va a creer. Aprobado. Los mismos que te mintieron con lo de la iguana, lo de la invasión del imperio y lo de la guerra económica, ahora quieren hacerte creer que tu voto no es secreto. Y tú les vas a creer. El 6 de diciembre, todos votamos sin miedo.